Señoras y señores, en el día de hoy el gremio de AFUTU acompaña la elección de horas docentes y el gremio de AFUTU está en asamblea permanente porque las autoridades de la educación no están cumpliendo con lo pactado y no se descarta un paro para el día primero de marzo. Nosotros representamos al gremio, en realidad tenemos la regional que pertenece a nuestra escuela lo que estamos haciendo hoy es un acompañamiento en la parte de poder esclarecer algún malentendido que como todos saben es lo que está pasando, nuestras autoridades están, como que no está claro esto todo el comienzo de clase saben que estamos con dificultades, tenemos compañeros que han perdido horas se han perdido grupos, entonces la idea acá es hacer el apoyo, tratar de esclarecer alguna duda que haya y tratar de que salga lo mejor posible esto. La interna en Bella Unión, en la parte esta de las horas, en la escuela técnica, cómo se viene manejando ya al perder horario hay compañeros que están perdiendo su entrada y su parte laboral. Sí, nosotros en la actualidad, en nuestra escuela, por suerte se ha trabajado bien en la parte de docencia directa, que son toda la parte de los docentes, ya sea talleres, de natura por suerte creo que hemos logrado mantener los grupos. Pero ¿qué es lo que pasa? Las escuelas del departamento, quedar con menos grupos, por ejemplo la escuela técnica de Artigas o del Liceo hay el traslado, se mueven docentes, entonces ¿qué pasa? Tenemos compañeros que en este caso han perdido horas, no grupos, sino que se han perdido horas horas de trabajo en la cual al perder horas en nuestra escuela se trasladan, ¿verdad? Entonces nuestros compañeros han quedado, por ejemplo, con menos horas que todos los años. En el tema de la LUC, ¿cómo está haciendo el trabajo de juntar firma? Bueno, en eso estamos trabajando, como gremio, está haciendo un trabajo bastante acompañando la parte de la intersocial, y bueno, desde nuestro espacio, hemos logrado juntar, estamos juntando, por suerte se ha notado el apoyo, la gente ha llegado hasta nuestro sindicato, nuestro local, y estamos trabajando muy bien, por esa parte estamos trabajando bien.